Esta nueva plataforma es una base de datos histórica sobre el comercio mundial que recoge cerca de 140 países desde el año 1800 al 1938 en la era pre-estadística. Es la única base actual, las anteriores estimaciones datan de 40-50 años sobre el comercio mundial y permite además hacerlo a través de datos, no por estimaciones regionales, sino datos individuales por unidades políticas y países en los cinco continentes. Tratamos de reconstruir lo que llamamos el comercio especial, el comercio que llega al consumidor, a precios de mercado en la frontera de cada país. Esto permite medir la primera globalización y compararla con la actual globalización, es decir, medir cuánto más rápido ha ido el comercio mundial que la producción mundial, es decir, cuánto de la producción mundial se compra y se vende en el comercio mundial, lo que significan contactos entre naciones muy importantes, que es lo que venimos a llamar la globalización en términos comerciales. Esto es un proyecto de una larga colaboración que yo he tenido con un socio italiano desde hace más de 30 años, Giovanni Federico. Él ha financiado el proyecto con un proyecto europeo, yo lo he financiado con proyectos nacionales de investigación y hemos estado prácticamente los últimos 10 años trabajando en esto. Los dos somos especialistas en comercio internacional, histórico, y llevamos una colaboración de muchos años. Gracias. 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 Gracias.